El Mb hoy enfrenta a Romel Azenko, te escucho Lama. Decirte, Nesar, que es la pelea número 90 entre mexicanos y filipinos por un campeonato del mundo. Va ganando México cómodamente 51 de victorias contra 32 de filipinos. Bueno, ya que tenemos a uno que nos ha ayudado mucho, que es Manuel Márquez. Gracias, Juanma. Empanejaste la cosa y va para arriba. Empanejamos los números y vamos para arriba. Y ahorita aquí va a empezar el gallito Estrada a subir la cantidad de triunfos entre mexicanos y filipinos. Y se espera una contienda importante, una contienda difícil para nuestro campeón. Sí, atención, lo que tiene Romel Azenko es 26 ganadas, 3 derrotas, 20 no causas hasta el momento. Es importante evaluar, no te escucho Lama. Otra cosa importante, es zurdo, es zurdo, es zurdo, Romel Azenko. Los últimos tres rivales del gallo han sido zurdos. Lloberta Álvarez, Giovanni Segura y Richie Mempranum. De manera que este es el cuarto en cadena. Richie Mempranum lo puso en complicaciones. El resto realmente se le ha facilitado, aunque en Puerto Peñasco sufrió el gallo Estrada, Rodó. Así lo recordamos perfectamente, Charlie. Y por supuesto muy atentos, porque en el diccionario de un peleador no debe de existir la palabra confianza. No hay peleas fáciles, así que cuidado, gallo. Quizá el exceso de confianza. La confianza sí, ¿no? El exceso es el que te mata arriba del cuadradátero. Te escucho, Julio. Sí, fíjate, debe de tener cuidado el gallo Estrada, porque este Romel Azenko lleva 20 locaos en tres peleas. Quiere decir que pega fuerte. Quiere decir que ahí tiene habita pura, entonces debe de tener cuidado el gallo. Atención, porque este chico tiene lo suyo como buen filipino. Todos quisieron copiar el modelo paqueado y se mueven muy parecido. Rápidos de piernas, de repente la izquierda aparece por todos lados. De eso se va a tener que cuidar. ¿Qué queremos ver hoy, Juanma Várquez, del gallo Estrada? Queremos ver del gallo Estrada las grandes combinaciones. Moverse sobre el cuadradátero con pasos laterales. Mover bien la cintura, pero no hacer mucha confianza en cuanto a su boxeo, a su condición físico-atlínica. Tiene que hacer más, tiene que estar más seguro de lo que tiene que hacer sobre el cuadradátero. Y dispuesto para el espectáculo. Aquí está la presentación, señores, de Rommel Asenco. ¡Oraba! Algo más. De Rommel Asenco ha ganado 21 de sus más recientes 22 peleas. Y esa es la razón por la que está aquí esta noche. Por supuesto que no ha peleado con ningún gallo Estrada todavía. Pero la carrera de los boxeadores es de oportunidad en sí esta noche es la de Asenco. Bueno, señores, atención. Todo el mundo habla de que este podía enfrentarse con un nicaragüense, con el chocolatito. Así que suena interesante ese duelo. Ay, Carrito, esa pelea no me gusta. No me gusta, Carrito. ¿Por qué no? No me gusta, Carrito, porque está muy dura. Ay, caramba, ya la viste. La pelea. Pero la siento, la siento, Carrito. Vamos a la presentación del gallo Estrada. By the way of knockout, he is the reigning, defending, undisputed WBO and WBA Flightway Champion of the World. El campeón defensor de la AMB y la OMB de Peso Mosca. Puritito, Puerto Peñasco, Sonora, México. Juan Francisco. El gallo Estrada. Aquí está el gallo Estrada, como lo quiere todo su país. Un fenómeno que inició en Puerto Peñasco. Y de repente empezó a tocar todas las partes de la República Mexicana. Hoy por hoy reconocido al 100%. Aquí está este mexicano, señores, que empezó su camino y de ahí a campeón azteca, de ahí a campeón del mundo. Hoy por hoy es la bandera de este país en el boxeo. Te escucho. Te va a ser muy importante, Carrito, manejar la distancia. Es mucho más alto el gallo Estrada, así que lleva ventaja en ese aspecto. Sin duda alguna, el referente termina por retirar a todo mundo arriba del coidátero y observar los cuatro puntos cardinales. A definir verdaderamente el gallo Estrada lo que quiere hacer. Una comunión total a la que tiene con Alfredo Caballero. Imagínate cómo está Puerto Peñasco y cómo está Sonora y cómo está México para ver esta pelea azar. Sin duda alguna, caramba, al más puro estilo del boxeo Azteca Team. Esperando el gran tiro que habrá justamente el 2 de mayo. Pacquiao Mayweather, Mayweather Pacquiao. Aquí estamos, todo el boxeo Azteca Team. Vámonos, señores, de capana, capana. Y de esquina, esquina. Te estás preguntando si en otro canal están pasando la novela. ¿Te hace falta ver más boxe? ¡Cómo no! ¡Decate! ¡Somos boxeo! Arrancó ya la contienda. Aquí tenemos al orgullo de Puerto Peñasco. A Juan Francisco el gallo Estrada vistiendo la pantaloneta en color dorado. Ahí está, tenue, pero al fin de dorado. Mientras que el peleador filipino, Rommel Little Asacian. Justamente este hombre que viene desde Filipinas a Senjo a tratar de dar la campanada vistiendo la pantaloneta en color rojo. Los dos son en blanco a los costados con mucha movilidad. Ya suelta la primera derecha. Aquí Juan Francisco el gallo Estrada, un peleador con toda la barba. Gran campeón mexicano. Así es, fíjate Rolfo, que hay que tener cuidado con las cabezas, con los pies. Si no pregunten aquí a uno que ha peleado con muchos zurdos, que está aquí a mí, al lado mío. Así es. Al lado derecho, Juan Manuel, debe tener cuidado con el gallito Estrada con los pisotones y sobre todo con los cabezazos, Rolfo. Pero creo que el gallito ha empezado muy bien manejando su distancia, sobre todo ese golpeo al cuerpo. A su knockout, pero con Quaker State compra productos participantes. Quita el empaque dentro de la tapa y registra el código impreso en el sitio de internet. www.ganaconquakerstate.com.mx Llamada por teléfono o mensaje de texto y gana. Sí o sí, queremos que gane el gallo. Bien suelta la mano derecha. Ahí avisando, pero este filipino no va a ser fácil. Dinamita Márquez, que explote. Manejando muy bien la pelea, el gallito Estrada a la distancia, tirando combinaciones de golpes. Con el nudo 2, terminando las zonas blandas. Pero tiene que tener mucho cuidado en la respuesta del peleador filipino. Es un estudioso, el gallo Estrada. Es un hombre que sabe administrarse, que sabe dar lectura a su adversario. Y es lo que estamos observando, Llamazón. Lo está haciendo con inteligencia, con seguridad, con la tranquilidad de un gran campeón. A ver qué pasa. En algún momento la pelea va a empezar, probablemente cuando fuese algún intento, el boxeador de Filipinas. Por lo pronto, mostrando desde luego esa experiencia, Juan Francisco, el gallo Estrada. Llamazón es un novato, es un hombre con mucha lona recorrida. Suelta a la derecha y a la izquierda. Apozó el recibo del infarto del filipino, que se fijaba de que el golpe había sido ligeramente bajo. El tercero sobre la superficie no dijo absolutamente nada. Pero son ya los primeros avisos del gallo Estrada para apuntarse este primer capítulo. Está haciendo la diferencia. Cuidado, el filipino se le podría regresar, campeón. Así es, fíjate el rumbo, pero fíjate el rumbo que veo al filipino muy bien plantado. Lo veo muy bien físicamente y sobre todo eso, tiene muy buenas comparaciones de golpes. Así que el gallito debe de empezar a manejar bien su distancia, como lo está haciendo. Sobre todo agotar abajo y agarrarlo con ese sopro por arriba. Así es, no se precipita Romel Asenjo, también haciendo su trabajo. Me parece que los golpes en este primero los dio el gallo, termina el capítulo. Queriendo evitar la larga distancia, Juan Manuel también del gallo. Sí, evitando la larga distancia del gallo. Le conviene al peleador filipino pelear en la zona corta, donde tiene los brazos cortos el peleador filipino. Y el gallito Estrada manejando muy bien el ritmo de combate. Ahí está el pequeño asesino, el que se mueve también es el gallo Estrada, solo la campana. La única, la más importante, la tarjeta de Don Amalama, la malamita. 10 puntos para el gallo Estrada, 9 puntos para Romel Asenjo. Se han ido con cautela en el primero, señal de que se respetan. Vamos a ver en qué momento la pelea arranca, va a suceder. Sí, la verdad es que el gallo Estrada lo quiere llevar a su fauna. Poco a poco empieza a insistir justamente con izquierda y lo cacha bonito. Se metió donde quería, terminó por dictarle. Tienes el que manda, otra vez termina por atacar abajo. También como que el gallo Estrada está probando. Está probando si mete combinación de tres golpes y de repente se va para atrás como queriendo recuperar. A ver si lo logra entramparte, escucho Juanma. Sí, haciendo muy bien las combinaciones, gallito Estrada. Con mucho cuidado, muy precavido, yo creo que está haciendo bien en una pelea. No lanzándose al abordaje, simplemente esperando al peleador filipino. A ver qué lanza, qué tipo de golpes lanza para él poder contragolpear. Exacto, cuando vea que tiene y sacó todo su repertorio. Justamente el filipino, les aseguro que va a venir un vendaval importante por parte del gallito Estrada. Te escucho, Julio. Sí, carito, pero me está llamando la atención que el gallito Estrada está yendo para adelante y el filipino yendo para atrás. Eso me indica que el filipino está esperando un contragolpe para agarrar al gallito Estrada. Entonces ahí el delgadito Estrada debe manejar bien sobre todo el cuerpo. Y vuelve a atacar el gallo Estrada. Se va a las cuerdas, el pequeño asesino. Y se rompe la cinco. Vuelve a intentar con la izquierda, vea nada más. Trata de machacarlo con la izquierda para mantenerlo. Entra, bonita combinación, metió derecha después. Entra una guadaña sabrosa. Justamente la zona del hígado. Vuelve a atacar ahí, marcadito. Todas no se van al 100% la más. Ya vemos al gallo Estrada que comienza a apretar. Tira golpes poderosos. No ha habido respuesta de parte de Azenco todavía. Sí, Azenco le metió mucho a la movilidad. Pero tampoco ha tenido una respuesta idónea. De repente este queda cortito y no lo alcanza. Juan, más te escucho. Se queda corto y no tiene combinaciones de golpes. Y lo que está, al contrario, lo que está haciendo el gallito Estrada. Tirando muy buenas combinaciones de golpes. Tiene que buscar continuidad. Tiene que salir unas combinaciones. Buscar uno, dos, gancho abajo. Y rematar con la derecha para que haga daño al peleador filipino. Vean, señores, que no todo es potencia. Ahora se ataca con potencia el gallito Estrada. Entró con la derecha. Uno, dos, abarca dentro. Y ahora la guadalla vuelve a entrar poderosa. Justamente gancho al hígado, Julio. Sí, muy bien. El gallito Estrada disponiendo condiciones. Por todo su control fuerte. Creo que va a ir mirando un poco, un poquito el filipino. El filipino se ha quedado corto. Muy corto. Entró otra vez con Oper. Lo hace justamente de derecha. Atacó otra vez con doble gancho al hígado. Azenco no ha podido responder. Vuelve a atacar. Lo hace pegando en espalda el gallito Estrada. Le da ligeramente tantito aire. Últimos segundos de este episodio. Vuelve a marchar hacia adelante. El gallito Estrada ordenado. Avispado, acazapado. Atento a lo que viene el ama. Mientras no haya de parte de Azenco. Una respuesta que esté a la altura de los acontecimientos. Entra a la derecha. Durísima. Se tosta viva el filipino. Vuelve a atacar de manera lateral. Puede ser el momento para irse con todo. Vuelve a atacar con derecho. ¡Vuelve a atacar! ¡Y de Azenco! ¡Ay, tío! ¡Vuelve a atacar! ¡Vuelve a atacar! ¡Vuelve a atacar el boxeo! ¡Vuelve a atacar! ¡Vuelve a atacar! ¡Vuelve a atacar! El referido hizo muy bien. ¡Vuelve a atacar! Pero hoy fue a comprobar quién había tirado la toalla. Cuando el ritmo dice basta, la gente a lo mejor no lo entiende. Porque no le han explicado. Nosotros sabemos que el boxeador filipino no veía. Por eso es que se para la pelea. Cuando no tienes la visión completa, estás completamente expuesto a algo mayor. Tiene razón, Carlitos, la verdad. Tiene razón para la pelea. Pero yo creo que de perdida hubiera dejado el round rifárselo. A ver, a ver, a ver que... Pero que le cerraban el otro. Ya, ya no traía una ventanita, Julio. Ya que raro el ratón, ya que... ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! No nos dejaron ver al gallito Estrada que nos viene acostumbrado. Pero bueno, de alguna manera cuidando la integridad del peleador filipino. Haciendo bien su trabajo en la esquina. Y el referido y se acionándose de que haya sido la misma esquina del peleador filipino que haya detido la pelea. Hicieron una caída. Lo que pasa cuando tienes un ojo cerrado, los golpes de ese lado no los ven llegar. O sea, los tiene completamente cerrados. ¡Horre para los golpes! Sí le pega, pero también se resbala. Pero también hay un riesgo implícito. Sí, 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 sí. Definitivo. Yo también lo hubiera contado como caída. Aún así, creo que el referido toma la mejor decisión. Nos quedamos con ese sentimiento que hoy Juanma Márquez nos dice de gran manera. Quisiéramos ver más al gallo. Lo hemos presumido, lo tenemos, lo palpamos. Y nos duró un round y 10 segundos. ¡Ay, Diosito! Mucha calidad por parte del gallo Estrada. Señores, bueno, vamos al anuncio oficial en los que estamos con ese sentimiento de ver al gallo Estrada más tiempo. 43 segundos coming in round number three. Declaring your winner by the way of TKO por abandono de la esquina azul. Tenemos el tiempo oficial de 43 segundos en el tercer asalto. Declarando al ganador por la vía del knockout técnico. And still the WBO and WBA. Flightweight Champion of the World. Aún campeón de peso mosca de la AMB y la OMB. Puritito, Puerto Peñasco, Sonora, México. Juan Francisco, el gallo Estrada. Bueno, pues ahí la victoria rápida, muy rápida por parte de Juan Francisco del gallo Estrada. Él estaba haciendo su pelea. Seguramente muy pronto le programarán un buen combate de cara a este duelo. Hizo una gran preparación, como siempre, bajo la batuta de Gabriel Caballero. Pero bueno, pues así es el boxeo, Julio. Así pasa también. Sí, Carlitos, aparte, el filipino estaba ya muy lastimado de su ojo. Y hicieron bien en parar la pelea. Lógicamente le hubiera gustado, Carlitos, ver un poquito más del gallo Estrada. Pero aún así, Carlitos lo estaba haciendo muy bien. Definitivo, con distancia, potencia, velocidad. Los ganchos de manera lateral con la izquierda. Lama hizo un trabajo irreprochable. Lo poco que lo pudimos ver, la pelea termina de manera accidental.